de gaby de sangre dice que no quiere trabajar con cazar otro show de estos radios del programa de la plataforma donde pues ha regresado a la pausa le dijo clarito que no quería trabajar con cazar esto a propósito de una entrevista que ocurrió recientemente en el programa en el que casas no fue invitado en la entrevista con farid era full casas no fue para allá no lo invitaron no se sabe qué pasó ahí y gabi de sangre regresando a la pausa soltó la perla que vamos a escuchar ahora esto no es radio de 99 3 no queremos trabajar bueno pero que tiene que avisar también porque aquí está vamos a repetirlo haya producido para que se escuche bien vamos a ponerlo ahí de nuevo esto no es radio 99 3 no queremos trabajar con cazar el puerto final abuelo pero tú tienes que avisar también porque aquí estábamos pero no lo dejado no eso no tiene que ver porque si tuvieran volando vivo o fue a potas nosotros no queremos entonces ya está hablando de más personas y entonces el contexto como te dije había una entrevista con farid era full senadora de la capital y hay un enfrentamiento político no personal entre farid era full y casas entonces que evitaron que estuviera evitaron que él estuviera y pues ahí miren lo hay que gaby de sangre pues dice eso en un momento en el que supuestamente ya creía que el programa no iba a salir al aire pero lo dijo y ya que no quieren a casarse en el programa y en cierto modo de un tiempo para que hubiera un problema como con él pero yo lo veía mucho ella sea mucha química con él era con un poquito más suelto más por ni pero como que esté por su momento como crítico empiezan a tener disputa entre ellos tanto joni chocaba con la vez de gaby tolentino también no tiene pero en la lengua como dicen y puede ser la forma en la que él tenga ahora que le haya cambiado repentinamente que ya no se sienta lo mismo en el elenco porque se siente por ejemplo que uno que tiene aquí ya un año casi dos nosotros tres juntos entonces que un momento otro de mi caso de que yo actúe de otra manera diferente ya angelina eso no se van a sentir cómodos y van a decir lamentablemente ya la química con la que iniciamos no es la misma y si tanto ellos como farid tenemos una vez en este caso no se sienten cómodos con que su presencia esté ahí ya eso parte de ello porque lo hace mucho lo que hablábamos de la vez de la tarima con yo refugio a la casa que cuando la persona se siente cómodo que hay en los presentes lo que se quieren que sea eso se respeta si un artista mencionó yo no creo que ya está el punto el que está pagando o también puede venir aquí y no lo quiere en esta manera ella y realmente no fue aporta que lo dijo como yo pensaba sino que fue que no la vista no estaban al aire y salió y se divulgó y se viralizó en las redes sociales y precisamente pues ella lo confirmó en su instagram podemos verlo por ahí el mensaje ella se hizo responsable de esa opinión y yo personalmente le doy cierto punto de razón no desde el punto de vista explíquenlo de casar porque yo no lo sigo porque no me llama la atención la sala es parte del programa de esa parte él es abogado el abogado me parece que también hace negocios por ahí verdad sí 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 está bien pero el abogado pero qué pasa que en un momento determinado él comenzó a coger mucho a ojo sabe con algunos costos casos el caso de la moneda que más coris y otras cosas y en un momento determinado pues comenzó a aparecer los medios y algo que lo llama para ser parte del programa esta primera parte del programa y pónganme ahí entonces la parte de la declaración en instagram de gaby para leerlo aquí vamos a ver la segunda esa es la de casas que ahí pues dice que él siempre está con la frente en alto y que nunca van a reunir que ya estarán el próximo martes y va a aclarar todo en el aire sea la semana que viene vamos a esperarlo mientras tanto gaby dice que la pueden atacar pero que se escuchó lo que piensan todos el que debe ser honesto con sus seguidores es el punto y final no se imaginan los solidarios que hemos sido con él o sea que son fuertes conflictos que hay ahí en el programa con casas en bueno si se ven los conflictos como te dije al principio no sabemos si esto es un marketing viniendo de la plataforma que verdad sea siempre se hay mucho para terminar con un tema picante y que todo el mundo te acapare la atención pero porque entiendo que ellos entre entre compañeros como decía camila que ya se conocen tienen un tiempo tratando de ese tipo de cosas tengan tengan esa mala vibra entre ellos yo no entiendo como una como persona que tienen un tiempo ya tratando ese tipo de cosas pueden tener esa mala vibra entre esa mala vibra entre ellos así como que yo no quiero que fuera no te activo y ese tipo de cosas o sea no el programa casi no lo veo ya de tono radio porque ya sí entonces hay temas que ya no me interesan a veces se mete un yo tengo tiempo un tipo ahí es raro que se habla y todo me gusta entonces como que a veces yo pongo un programa para relajarme para aprender escuchar sí y casi no no lo escucho porque hay son son temas de que no me interesan mayormente y no sé no sé realmente qué es lo que está pasando en ese programa ni quién están ahí ya pero ellos siguen en polémica y de eso se basa la plataforma en la que yo están polémica y controversia no casar debe depurar y decir cuáles son los que no quieren que yo levante la mano también porque de ahí puede venir todo y ponerlo a sonar y no me cae bien entonces no es que por eso se ha preferido a josé martínez brito que para mí igual que él no no se cree no ese hombre cree que es lo que va es más cool se ve más cool lo quiere decir para un cool cool estoy aquí y martínez brito no lo resisto yo no mira el corazón y el 5 quiere saber demasiado tiene quiere que ellos sí que no de y y que sobre